Los Simpsons es una serie animada que nos ha acompañado durante muchos años, ya sea haciendo parodias de varios acontecimientos de gran polémica o simplemente haciendo referencias a varios iconos de la cultura popular. Parece broma, pero no lo es. En varias ocasiones esta serie ha presentado episodios cuyos acontecimientos en primera instancia parecían una broma, pero al paso de los años se terminan convirtiendo en realidad. A continuación conocerás bromas que terminaron convirtiéndose en verdad en episodios de Los Simpsons. ¡Vamos con el video! Número 1. En el capítulo, Bart en el futuro, en el año 2000, el mismo de la mención de Trump, Omero y Marge usan unos lentes de realidad virtual muy similares a los que hoy se comercializan. Como el Samsung Girl. En aquel legendario y profético capítulo, aún faltan que se hagan realidad las tarjetas de hologramas y comida virtual. Número 2. En el año 2012, un personaje basado en Lady Gaga apareció en el programa y dio un gran espectáculo a los residentes de Springfield, iniciando el espectáculo colgada de un arnés, justo como ocurrió cinco años después en el supertazón entre Nueva Inglaterra y Atlanta. Número 3. Durante una aparición de los Rolling Stones en la serie, en el año 2002, los integrantes obsequiaron a Omero una chamarra que decía Guitar Hero. Tres años después el videojuego del mismo nombre causó revuelo mundial y curiosamente, el tema Paint It Black de los Rolling Stones fue uno de los más populares. Número 4. ¿Recuerdan cuando Bart y Omero intentaron robarse la gracia de un restaurante? Bueno, resulta que 10 años después de la transmisión del episodio, una familia intentó hacer lo mismo en un Burger King al norte de California. Número 5. ¿Cómo olvidar a nuestro amigo Bitly? El pez de tres ojos que apareció cuando el señor Burns quería ser presidente de los Estados Unidos. La aparición de esta criatura en 2011 causó el asombro de muchos y horrorizó a algunos otros. Número 6. Todos los que se dicen fans de los Simpsons conocen aquel episodio en que la familia crean sus vegetales mutantes. Los que no muchos sabían es que aquel escenario se hizo realidad en Japón, cuando se registraron casos de jitomates gigantes emergiendo del suelo, cerca de una planta nuclear. Número 7. En el año 2002, los creadores de la serie al parecer ya sabían que Donald Trump no solo se convirtió en el presidente de Estados Unidos, también que formaría una poderosa alianza con el rey de Arabia Saudita y el presidente de Egipto. Esto a pesar del supuesto odio que dijo tener contra estas naciones durante su campaña presidencial. Número 9. En la película de los Simpsons observamos que la familia tenía que esconderse, y que fue encontrada después de que el gobierno escuchó sus llamadas. Seis años después, Edgar Snowden denunció que el gobierno estadounidense vigilaba las conversaciones telefónicas y uso de internet de los ciudadanos. Estas han sido las 10 bromas en los capítulos de los Simpsons. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!